En el A En el A ¿Troperon algo en el A? Sí Tron A, tron A Tron, 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 tron te cae en el A Rompi Tira un veneno de Zed, papa de Zed viene tambien Culo, culo, culo Culo bombi Mato No paso nadie, esta ni... Estoy en Citre Aguanta, aguanta No, no, no te lo paso Rompi, rompi, rompi Me cogeron, me cogeron, me cogeron Si, si, si Estoy flash, me flash para que piense que estoy... Buena Javi Buena Javi Hicimos full damage, culiado de la wea Dejame eso Venga, caro, estaba manejando la info Vi que te tiraron la papa y dije ni cagando me clirían La cago Igual yo le pegue 90 Ya me, para Last round Tela Tiene una flash atragaladora para que... I suggest... Si no puede alcanzar de plantar Creo de esa, va a intentar Hay que marruga, no? No, ya no alcanza, no alcanza Vamos a hacer ahí 5 de 3 Tome, tome, tome Piqueo bomba para que jueguen Piqueo bomba Piqueo, 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 piqueo chicos A la derecha Cerrate, cerrate, estoy de mira Cerrate Llegue Mucion mio Comio Piqueo Piqueo Questa en el A No, no man Me marcaron, quedan le das Me marcaron encima Está sin humo, sin humo Acá gente, puerta Para acelerar la puerta, para acelerar la puerta ¿Por qué es la puerta? Acá, pasaron, pasaron Pasaron, pasaron ¿El señor? Un ataque, ¿no? Estaba en main, chicos Buena, buena Bueno, también me culio Que lo saque Taco, tiene algo buena Taco, piqueame las pestares Piqueame las pestares En cielo, en cielo En cielo Tengo beta Quédense en el A Está agarrando el B No pasó, no pasó a nadie No pasó a nadie El perro Pala, pala va a ser Puedo meternos temi El luba, el luba Tengo ulti chicos, tengo ulti Aguanta, tenemos temprister aca Vamos a la gala, rey Me sirvo perro aca Me sirvo perro aca Me sirvo perro a la gala Me sirvo perro a la gala Me sirvo perro a la gala Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo Abre la puerta Puedo salir, salio tanto que vamos 1, 2, 3, sale Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo, cielo Le mande full carnawa Le pegue el cielo, trey Es mayor, bro Es 4, hola Vamos a jugarse, mira, no voy a comer Es igual, espalda es mio Y con esa torreta también miro Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo, cielo No estoy viendo las espaldas No tengo la alarma de la espalda Fuego con una mira ahora Pensa Atrás Atrás Tiempo La seguro con mis papas Tengo veneno, tengo veneno Cielo, cielo pieta Cielo cielo, 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 Hunt, cielo, Hunt a ver y benim es de la cetera Esperamos, chill Me tienes dos museos Tengo una flash para museo, ¿pueden entrar a ese museo? Fleshea, fleshea, fleshea CT, CT Cuidado atrás CT, 40 Planta, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Voy a hacer una de atrás Venir conmigo Buena ronda Vamo el choculeo Eres muy bueno Te puede contactar a ti Estoy quedando de la salida de cocina Te puede contactar, cuidamos si no ¿Está viendo arriba algo? Cocina 1 Dos cocina, dos cocina, otro más cocina 120, 120 en B Comió maría MW Es el de acá, tiene el space chicos Pasó, pasá derecha Pasó derecha Pasó derecha Plantando Lo voy a llegar terreno Tengo flecha en 5 Esperamos la flecha, está abriado, tranquilo Tengo flecha en 2 Tengo flecha en 2 Tengo flecha Tengo flecha ¿Está marido mío? Vamos Vamos Va a tratar de aplastar Bombi 1 Cúbrame, cubrame Rompi papa Salí Me tire Una ría Bombi no? Yo solo jugaba.... Sale del tensio, sale nadie Sale salí salí Yo tengo la pared, yo tengo la pared Yo he jugado cruzado chicos, he jugado cruzado A mi contacto se abren Prendo para ahora No tengo, no tengo Spot Comió, cambió Se abrió, se abrió, se abrió en 2 Pinqueo, pinquee, pinquee Pinqueo, pinqueo Murió, ni siquiera a mitad Amarillo Yo miro amarillo, tranquilo Errosite En 1 Mercado Paranda Salí, salí Dacho, dacho arriba tuyo Se tiró, se tiró Voy rotando por heaven yo 4x4 tengo ulti Puede ser fake Si, 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 si Fuego rápido chicos, vengan Tráeme, tráeme Tengo ulti, tranqui, todavía tengo ulti chicos Hay que dominar acá, que tenia spot No, voy a ultiar acá, super safe acá atrás Va, acérquense Va, ulti, va Cuidame yo Cuidame yo, cuidame yo Cuidame yo, cuidame yo Ya hemos quedo previo No rompe, no, 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 no Va ahora, con strafe, esta backside Me meto al humo Tranqui, hay spot afuera Hay que jugar, jugamo ahora Sigo, sigo, sigo Pase, pase, pase Pase, pase Pase, pase Pase, pase Cuidame yo Buen retake Buena cabro Buena cabro Buena cabro Mira el tema de la spike Estamos jugando perfecto con la spike Buena cabro Lo veo Tengo ventaja Le voy a contactar al humo Taka, tada, 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 tada Taka, tada, tada Taka, tada, tada Taka, tada Trae lapunkt Atra Va a jugar ahora, no sé, ok Esa tiene strafe La tienen pop Eso es de, chicos, eh Vamos, tengo que tirar una pelea acá A jugar acá Puedo contactar al humo Puedo contactar al humo Dejemos medio horos No se llenada Mira la meta, tira una estrella aca Tira una estrella acá No se llenada, rey No se llenada Neciaste nada No, espera Me recalearon un humo Ah, fui yo, fui yo. Entra acá. Chupa acá. ¿Me pasan? Siendo B, Siendo B. Veo rampa. No, no. No veo nada todavía en el lado. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Pasaron. Me meto a CT ya. Me meto a CT ya. Me meto a MAIL. Cuatro B2. Cuatro B2. Nice. Puede estar MAIL. MAIL, si. MAIL, MAIL, MAIL. Setenta. Venga, MAIL. Venga, MAIL. Venga, MAIL. Anda, 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 anda. Pasamos. Arriba. Cielo, Cielo. Cielo, Cielo. Me cago, me cago. Están uneando rampa. Están uneando rampa. Están uneando rampa, está retake. Están uneando rampa, está retake. Los voy a esperar, no puedo plantar el tiro. Están agarrando rampa. ¿Cómense T? ¿Están reticiendo rápido ellos? No. Saben que vamos a venir por rampa, amigo. Puedo hacerlo. Pancho tiene buena posición. Cuidado rampa. Si pueden venir rampa. Cuidado. Azaran ya. Ahora le mando. Ahora. Set. Paso, paso. Menos 26 la race. Paso, paso. Menos 26 la race. Te plantas escondidas, chicos. Paso, ven. Está side menos 26. No, si le tiras de esto. No puedes fusarle, chicos. Edele, comio Edele. Edele, comio Edele. Oh, no, otro, otro. El micro uno. Estoy ciego, no veo. Murió en medio. Morí. Serio en placa. Dos, dos, allá. Dos, allá. ¿Está barrando? No, está barrando. No, está barrando. No, está barrando. No, está barrando. Escúchenme, somos tres tocados, ¿ok? Dame la bomba y me te pego bomba. ¡Está barrando! ¡Está barrando! ¡Está barrando! ¡Vámonos, vámonos! Me voy por tete, me voy por tete. No, sí, tú eres el único con vida. Planté para atrás. Full. Hace de la supervención nomás... Más y no. Porque ahí se reporta. Puerta. 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 Se metió, se metió, se metió. Tiempo. Se metió allá. Tiempo. Me dejó mejor a mí primero. ¿Me escondo? No. Róppel. Tengo que jugar. ¡Vamos a jugar! ¡Juego ahí me agarro! ¡No está! ¡No está! ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Está buscando! ¿Cuándo? 147 Voy a picar Tiene sorte Va Quería tener una idea preferiendo a decirla Solo uno, uno medio Solamente uno ¿Vale más cerca? ¿Vale más cerca? ¿No ha pasado mercado? Tengo el medio ¿Ce eres el humo? No estoy de mira yo, a tu contacto a ver si quieres ¿Vale? ¿Vale? Uno a mercado destruyendo Le tengo el pick de mercado yo Le tengo el pick de mercado Están buscando Ok, yo le borro por la fecha Estoy quedando el pick de mercado Nadie ha pasado mercado O fangirl nomás está buscando fulco Mira de previa, rey Estoy estoy viendo previa Yo quedo escondido Ah, mercado Mercado es mío todavía ¿Puede pasar jardín? Me busco, me busco Me tiré, me tiré Ah, me solté justo el pick de mercado y previa ¿La escalera es mío? ¿Cuándo así? ¿Estás jugando conmigo acá? ¿Estás jugando conmigo acá? Me pegó, te digo que... Los dos, los dos Los dos Esperemos al... ¿El fondo? ¡Buena, machino! Bueno, fue muy mal temi Estaba clavado a mercado Y justo... Me doy la vuelta para... Para ponerle a este Ah, vamos, vamos Saca la machina Vente eso, vente eso Clava de agua no más Hagamos bien el mapa nomás Tengo el lobo Machino, clavale agua Juega para allá en la pasanda Juega para allá, juega para allá machino Pega que se puede ven acá Puede jugar anti-flash Juega de mira Carlos pasan Giant salió Ayer salió 나중에 Juega para allá Juegaumu a la cara вмželani Izquierda Vale agua Valea, valea THATÉisquierda Azte izquierda ¿Dame a dónde? Dame otro Dame a dónde Dejame a dónde Van a estar atrás Salió Vamos a pinchar Pincha Esta locura, chicos Vas a ver alimentos es que igual es que solo clica bájala bájala costa sacala 2 main costa buena yo clique 10 veces y me puse a sacar la huea y 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